Hola, sea muy bienvenido al canal de Gnosis TV. Hoy hablaremos sobre el signo de Virgo. Los nativos de Virgo son nacidos entre el día 22 de septiembre y el 23 de agosto. Virgo es la casa del planeta Mercurio y por eso tiene mucha relación con la razón. En verdad, los nativos de Virgo son razonativos en exceso, más allá de lo normal. La razón es muy útil y buena, pero cuando se sale de su órbita resulta perjudicial. Los nativos de Virgo sirven para la ciencia, la psiquiatría, la medicina, el naturismo, la pedagogía, etc. Ellos no pueden entenderse con gente de Pisces. Por eso se recomienda evitar matrimonios con gente pisciana. Lo más lamentable en la gente de Virgo es esa inercia y escepticismo que les caracteriza. Sin embargo, es interesante saber que esta misma inercia puede pasar de lo material al espiritual, hasta donde sea posible comprobar por experiencia. El talento crítico-analítico de Virgo es formidable. Entre los grandes genios de este signo está Goethe, quien logró trascender la materialidad y pasar a la alta espiritualidad científica. Es muy común que los nativos de Virgo sean ateos, materialistas y enemigos de todo lo que vuela a espiritualidad. Es común que los nativos de Virgo sean muy egoístas y tengan un egoísmo muy grotesco. Pero también el tipo superior de Virgo es profundamente altruista y desinteresado. Los nativos de Virgo sufren en el amor y pasan grandes decepciones debido a que en Virgo, Venus, el astro del amor, está en destierro. Los nativos de Virgo son muy metódicos, organizados, muy críticos y perfeccionistas con la rutina hogareña. Si a usted le gustan estos temas, busque un curso de Gnosis en su localidad. Ayúdenos haciendo me gusta a este video, haciendo comentarios y visite también nuestro sitio en internet. Muchas gracias por su atención y hasta nuestro próximo video.